Piensen en esto. Hay que tener mucho cuidado con la conspiranoia. Lo que sucedió en Niza es extremadamente serio. Lo que está sucediendo en Francia no tiene precedentes. Es verdaderamente devastador, por decirlo menos. Y se habla mucho de lo que ya se sabe públicamente. La Torre Eiffel está sufriendo un enorme incendio, o lo sufrió. Sucedió al mismo tiempo que el ataque en Niza. Entonces, obviamente, todo el mundo está brincando a conclusiones disparatadas. Están hablando que es también un ataque terrorista a la Torre Eiffel directamente en París. Y, bueno, no los culpo. Obviamente, el pánico y lo que está sucediendo en todo el mundo lleva al individuo a pensar de esa manera. Pero lo que se sabe es que el espectáculo de los fuegos artificiales del Día de la Bastilla terminó en un incendio ahí en la Torre cuando algunos fuegos chocaron contra ella. Entonces, es simplemente un accidente desafortunado y una muy mala coincidencia. Entonces, ya de por sí lo de Niza ya es suficientemente grave. No le echemos más gasolina al fuego hasta no saber exactamente lo que sucedió. Porque además, ya aumentó a más de 80 la cifra de fallecidos. Hay escenas en YouTube ya dantescas de los cuerpos regados por todos los dos kilómetros que avanzó este camión. El presidente de Francia, Hollande, ya declaró que sí se extiende otros tres meses el estado de excepción, el estado de emergencia. Entonces, no aumentemos la gravedad más allá de lo que es. No saltemos a dar conclusiones adelantadas hasta no saber realmente qué sucedió en la Torre. Y cuidado con los conspiralocos. Ya por todos lados todo el mundo empieza a sacar sus supuestas habilidades de expertos, de cifradores, de códigos Illuminati y estupideces de ese tipo. No porque sean mentira, sino porque resulta incluso hasta criminal estar abriendo la boca y decir tan rápido las cosas. Hay que ser muy cautelosos. Y yo ya había dicho, hay que empezar a filtrar y a deshacerse de todos esos blogueros, youtuberos que únicamente utilizan el terror y el pánico causado a la gente por el mismo sistema de control, por el mismo orden mundial, para monetizar sus canales, sus páginas de internet y llevar agua a su molino. Bueno, de esto viven, ellos están esperando. Para ellos esto es una fortuna. Porque empiezan a hacer video tras video tras video tras video y lo peor de todo es que la gente se lo cree en un instante. La gente se vuelve experta únicamente porque esos otros pseudoinformadores se jactan de estar diciendo estupideces, que ni ellos se creen. Entonces hay que tener cuidado. Lo del incendio de la Torre Eiffel es muy serio, pero aparentemente lo primero que se aclaró es que había sido un accidente provocado por los fuegos artificiales. La coincidencia da pie a que la gente se asuste y que se crea que haya sido un ataque terrorista simultáneo en las dos ciudades, pero esperemos unas horas a ver qué sucede. Ya es muy serio, demasiado serio todo esto como para agravarlo más. Piensen en ello.